¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas! Y vamos allá con la revisión, con mis primeras impresiones acerca de Dragon Age Belwar, el último videojuego de Bioware. Impresiones que voy a hacer sin ninguna clase de spoiler relacionado con la historia, desarrollo de acontecimientos en específico. Como siempre voy a intentar hablar aquí de lo que son mecánicas de juego y este tipo de cosas que por supuesto son lo que se suele analizar en un videojuego. Es lo que solemos hacer en este canal. Comento también por cierto que sé que el análisis llega un poquito tarde, ni siquiera es un análisis completo del videojuego. Porque los códigos de prensa para creadores de contenido y demás, bueno en fin, se lanzaron hace ya varios días. Y a mí se me ofreció la posibilidad por parte de Electrónicas, muchas gracias, de analizar el videojuego mediante un código de acceso anticipado. Lo que sucede es que por una cosa, yo estaba de viaje y el videojuego yo ya lo tenía comprado. Así que en un sentido o en otro he ido a mi bola y he llegado un poquito más tarde. Pero en fin, vamos a ir un poco punto por punto y empezamos con una noticia. Electrónicas satisba que el videojuego venderá entre 2 y 2,5 millones de copias en lo que resta de año. Los dos próximos meses de lanzamiento sería un título considerablemente exitoso para la compañía, ya que sus últimos single player ni de lejos han alcanzado estas cifras. Ya veremos si incluso acaba convirtiéndose en su mayor destacado, como por ejemplo está sucediendo en Steam. Porque en la plataforma de Valve, ayer volvió a superar su pico histórico. Ayer alcanzó cerca de los 85.000 jugadores simultáneos. Ha igualado prácticamente a títulos como Meta for ReFantasy o considerado un éxito. Ha superado a videojuegos exitosos del pasado como el propio Eddie Survivor de Electrónicas o por ejemplo Resident Evil 2 Remake. Se están haciendo muchas comparativas, obviamente. No ha alcanzado números de Starfield, de Baldur's Gate, de Elden Ring, porque esos son los top históricos. A esos números tú no vas a llegar. Prácticamente nadie en la industria llega a esos números. Pero dentro de lo que cabe, son números bastante más que buenos. También tenemos el dato de que en Steam tiene un 75% de reseñas positivas. Mayoritaria la aceptación en esa plataforma, por lo menos, de jugadores que lo han comprado. La cuestión es si todos estos datos se traducen en un videojuego de calidad. Y es lo que vamos a comentar a continuación. De primeras, como solemos hacer. ¿Hace falta haber jugado algún videojuego de la franquicia previamente para poder enfrentarse a Bailwar? Técnicamente os diría que sí. Técnicamente os diría que tenéis que jugar por lo menos a Dragon Age Inquisition. Tenéis que conocer Dragon Age Origins, obviamente. Tenéis que tener un poquito de lore encima de la mesa si no queréis perderos en cuanto a facciones. En cuanto a, digamos, cómo funciona su universo y tal. Pero sí que es cierto que el videojuego se separa tanto a nivel de historia de los anteriores que podéis jugarlo perfectamente por separado, aunque se os quedará colgando alguna que otra cosita. Alguna parte del lore posiblemente os la perdáis. Pero igualmente el videojuego va muy a su bola. Se aleja bastante de los anteriores títulos. Eso atañe también, por cierto, a los sistemas jugables. Al componente RPG que ha caracterizado esta franquicia durante todas sus entregas, hasta la fecha. Quiero deciros aquí que Dragon Age Belward, tal y como vi en esos gameplays que me habéis seguido en el canal, los directos que hacíamos reaccionando a todas las presentaciones que hicieron acerca de este videojuego, a mí me daba la sensación de que esto ya había dejado de ser un RPG. Que se había convertido básicamente en una plasta botones, en un hack and slash. Se había convertido en una cosa infinitamente más simplificada. Y en base a mis primeras sensaciones os digo que es, entre comillas, tal cual. El videojuego se asemeja más en sistemas jugables a un God of War, de los últimos que se han lanzado. No a los clásicos, los hack and slash, no, sino a los de 2018, a Ragnarok. Está un poquito más en esa tesitura de combate. Se asemeja mucho a ese sistema jugable específicamente. Incluso a nivel de equipables y progresión es casi idéntico. Si habéis seguido al canal, es literalmente la descripción que os di del videojuego conforme salían informaciones. Y todavía, cuando en vez de Bale War, se llamaba Dragon Age Dreadwall. Cuando conocíamos así el videojuego ya os dije, cuidado, esto va a ser más un God of War, por imágenes que me habían pasado, que lo que ha sido Dragon Age a lo largo de toda su vida. Y efectivamente, esa es un poco la línea que siguen por aquí. Y repito que los cambios son significativos respecto a los anteriores. Por ejemplo, tú aquí no tienes control prácticamente sobre tu party, sobre los compañeros que van contigo. Eliges quienes van contigo, hay determinados puntos o al empezar las misiones puedes escoger quién es el que te acompaña en cada momento. Pero luego, respecto a las acciones, tienes como unas cosas muy limitadas. Es como un momento pausa que haces, al igual que en anteriores Dragon Age, es el típico momento donde todo se congela y eliges las opciones que te apetece. Y bueno, pues tienen unas acciones determinadas, ¿no? Pueden curar, pueden sincronizar como ciertos ataques para hacer algo mucho más poderoso. Y luego tienes tus propias habilidades, ¿ok? Eso es el tope. Es decir, no tienes que curar a tus compañeros. Literalmente son inmunes. Yo no los he visto morir jamás. Yo desde luego creo que no se les puede hacer absolutamente nada. Son como los típicos NPCs que te acompañan en un juego de acción-aventura. Son los típicos que sabes que están por ahí pegando algún tirito y ya está. Eso es lo que corresponde a tu party. Aprovecha sus habilidades para el combate. Al igual que en God of War, por ejemplo, puedes aprovechar a Treus, a tu hijo, para que pegue flechazos y haga alguna habilidad específica. Y poquita cosa más. Poquita cosa más con esos personajes. Tú tienes que centrarte en tu personaje particularmente. El videojuego, digamos, que en cuanto a densidad de opciones y ese tipo de cosas, tiene lo más básico para convertirse más bien en un juego de acción con componente RPG que en un RPG con componente de acción. Eso es lo que quiero que sepáis y en base a lo que lo analizaremos. Lo que se ha hecho aquí básicamente por parte de Electronic Arts es simplificar el tablero. Hacer que el videojuego sea más accesible para todas las audiencias. En el sentido de que no es un videojuego con mecánicas densas y profundas que acaben saturando a los jugadores y que, digamos, resulten menos atractivas. En la industria AAA, desgraciadamente, esto se entiende así. Se entiende que un videojuego, cuanto menos denso y profundo sea, más fácil va a ser que te lo compren los usuarios. Algo que, de hecho, discrepo, necesariamente, si haces bien un videojuego, va a vender un montón. Veas el caso de Baldur's Gate, un videojuego con mecánicas hiper mega profundas y ha sido un completo, absoluto éxito. Ha arrasado, lo ha petado absolutamente con todo. Pero bueno, entiendo que la mayoría de compañías quieren ir un poco siempre a los seguros. Ya lo hizo Square con Final Fantasy XVI y, por entonces, comenté lo mismo que voy a comentar con este. Lo que le sobra, posiblemente, es el nombre. Podrían haber hecho un videojuego literalmente igual que el que están haciendo, pero llamado de otra manera y se hubieran ahorrado mucha polémica. Y quiero puntualizar aquí una cosa muy importante. No necesariamente es malo cambiar la mecánica jugable de un videojuego. Os pongo ejemplos. Fallout no era lo mismo en sus dos primeros videojuegos que a partir de Fallout 3. Y funcionó. Yakuza no es lo mismo ahora. Un RPG por turnos que en el pasado que era un Betten Up. Y funcionó. ¿Realmente sabéis por qué funcionaron esos videojuegos? Porque se le dio continuidad a ese universo. Se le dio continuidad un poco a lo que es el lore, a lo que son acontecimientos, a cómo funcionan las cosas. Entonces, digamos que el jugador de esos primeros videojuegos no tendrá tanta decepción, sencillamente, porque sigue viendo que el universo está en el mismo sitio. Sigue partiendo de la misma base universal. Sigue viéndose todo un poco donde tiene que estar. Otra cosa, ya repito, que te guste el sistema jugable. Eso ya va en cuestión de gustos y también va en cuestión de épocas. Y precisamente vamos a ir un paso más adelante con todo esto. Vamos a analizar el videojuego no por lo que esperábamos, sino por lo que es. Vamos a analizar este título como un título de acción, ¿ok? De primero os digo que el sistema jugable de mecánicas en cuanto a combate es muy divertido. Es muy divertido. Incluso podría catalogarlo de adictivo. Gusta mucho tener encuentros y enfrentamientos en este videojuego. Al menos, repito, en las horas que yo llevo jugadas, el título, pues lo mejor que tiene son los combates. Es lo mejor que te ofrecen. Es un poco su punto más fuerte. Sea contra enemigos randoms o sea contra jefes. La mecánica es, como he dicho antes, muy parecida a los God of War de 2018 y God of War Runner. O cualquiera de los dos, ¿vale? Porque básicamente utilizan las mismas mecánicas. Solo que aquí tienes más verticalidad. Kratos no puede saltar. Aquí, digamos, tienes un poco más de desplazamiento. En ese sentido, tienes como mucha más agilidad en el personaje. Va todo mucho más rápido. Aunque también puedes congelar en diferentes momentos la pantalla. A partir de ahí, organizar tu siguiente estrategia. Pero bueno, punto a punto, digamos que aquí tienes la mítica de ataque ligero, ataque pesado. Tienes también el clásico escudo que puedes utilizar para el parry. Es decir, para cuando te van a hacer un ataque, devolvérsela y dejar al enemigo medio atolondrado. También lo puedes utilizar el escudo, básicamente, para enemigos que están protegidos. Desarmarlos, dejarlos como expuesto y a partir de ahí seguir atacando. Utiliza este rollo de mecánicas, básicamente. También tienes la mítica. Rodar por el suelo para esquivar. Rueda a tomar por saco de lejos. O sea, es un juego muy ligero en ese sentido. Va todo muy rápido. No piensen ustedes que es como rodar en un juego de From Software que apenas avanzas medio metro. Pero digamos que aquí todo siempre va muy deprisa. Ahora, en determinados momentos llega el punto de la estrategia. Es poco RPG, muy poco. Pero digamos, tiene cierto puntillo similar a Final Fantasy VII Remake o Rebirth. Básicamente es el típico momento en el que congelas el tiempo. Congelas el tiempo y a partir de ahí tienes las elecciones que puedes hacer para tus compañeros de party. Para tus compañeros de grupo. Oye, pues mira, haced un ataque combinado. Este ataque se combina con este. Oye, mira, pues he hecho una curación por aquí. Oye, mira, pega una patada por allá. Y obviamente tus habilidades finales. Incluso, fijaros si se parece a God of War. Fijaros si se parece a God of War, que también tiene la mítica de pulsa los dos sticks para tener un ataque final. Para tener un momento ya donde haces el berserker de la vida. Todo esto funciona mediante un árbol de habilidades. Es un árbol de habilidades que básicamente es el tablero de Final Fantasy X. Es básicamente lo mismo. Tú te vas moviendo por diferentes casillas que van desbloqueando. Pues más ataque. Una habilidad especial que puedes implementar a tu personaje. Como un pisotón en el suelo. Un recorrido muy grande. Tal y que cual. En fin. Tiene un poco esos sistemas. Los puedes implementar tanto para ti como para tus compañeros de grupo. Que también tendrá su progresión de niveles y ese tipo de cosas. Donde realmente sí que veo que el videojuego puede fallar en ese sentido es en la escala de dificultad. Y os explico el por qué. Yo estoy jugando generalmente en normal. Es un poco la experiencia que siempre utilizo para esta clase de videojuegos. Y de momento el reto es cero. No me han matado ninguna vez. No he tenido ninguna clase de problema. No es un juego que me haya ofrecido un desafío especialmente grande. Y he comprobado que subiendo la dificultad realmente los combates se desarrollan igual. Es decir, no veo que los enemigos ganen una mejor inteligencia artificial. No veo por así decirlo que cambien demasiado sus mecánicas de combate. Básicamente es lo mismo pero haces menos daño y recibes más daño. Cuesta más quitarla en la vida pero todo sigue moviéndose de la misma manera. Digamos que si tú escalas dificultad la dificultad es artificial. Sencillamente es más potencia para los enemigos menos potencia para ti. Básicamente todo se basa en eso. Y ahí pues digamos que la escalada se podía haber desarrollado un poquito mejor. Al menos repito, es mi sensación actual con las horas que llevo. Y en cuanto a lo que es la experiencia y sistema de exploración, ¿cómo va la cosa? ¿Semos cómo funciona el avance a lo largo de este mundo de fantasía que nos ofrece Dragon Age Bale War? Cabe remarcar que aquí no se esperan ustedes mundos abiertos. No se está aplicando la fórmula que básicamente hoy en día parece que quieren hacer todas las desarrolladoras. No, aquí se aplica la de mundos lineales. Tienes diferentes niveles, sea ciudades, bosques, mazmorras, que funcionan en base a eso. Un sistema de misiones. En esas misiones tú vas avanzando, repito, de una manera lineal. Y a partir de ahí pues vas liberando atajos, vas interconectando algunos escenarios con otros. Para digamos acceder antes a determinadas zonas. Por supuesto, localizar cofres, localizar un montón de coleccionables, localizar elementos de mejora para las armas, armaduras y todo ese tipo de cosas. Y así sucesivamente. Hay muchos elementos ocultos en cada escenario. Los escenarios, aunque sean lineales, tienen muchos recovecos de exploración. Ahí, para completarlo todo, puede llevarte bastantes horas. Cabe remarcar también que estos escenarios puedes recorrerlo tantas veces quieras. Es decir, tú tienes una base principal desde la cual partes a esos niveles. Y esos niveles, una vez te los has pasado, puedes volver a recorrerlos para buscar diferentes elementos que te hayas dejado. Volver a alguna ciudad en específico para comprar, para adquirir nuevas misiones, nuevos objetivos y todo eso. Pero no te esperes una experiencia abierta en ese sentido. Cosa que seguramente muchos agradecerán. Yo casi que por el tipo de experiencia lo prefiero así. Porque un mundo abierto quizás se me haría demasiado pesado. Aquí con eso creo que han hecho una buena lección continuando con ese tema. Luego, lo que es el diseño de niveles está bien pensado en términos de interconexión. En términos de atajos por aquí y por allá. Aunque, repito, es todo bastante simple. No te vas a encontrar un puzzle complicado en ningún momento. Es todo demasiado simplificado en algunos aspectos. Y puede que prefieras algo más de reto de exploración. Porque esto tampoco tiene la gran cosa. Para ir concluyendo, os digo que el videojuego en términos de rendimiento va perfecto. En términos de cómo funciona la tasa de frame por segundo, el apartado visual en cuanto a resolución y demás, bugs, ese tipo de cosas. Plano. En el sentido de que no he visto ninguna clase de problemas jugando tanto en modo rendimiento como en modo calidad. Ya lo comentaron varios analistas que el videojuego está muy bien optimizado al menos. Mi experiencia en Xbox Series X. En el resto de plataformas no puedo hablar por ellas. No lo estoy disfrutando ahí. El caso es que donde el videojuego quizás me chirrie un poquito más es en el apartado visual. Gráficamente ha mejorado bastante. Con respecto a los gameplays he de decir que a mí me ha sorprendido muy para bien. Los gameplays se vea un poquito para allá. Pero donde me chocas en el apartado más artístico sobre todo. Porque tú ves los escenarios, ves los entornos y el videojuego es precioso. Se ve como Baldur's Gate, escenarios muy coloridos. Incluso pseudo realistas en lo que son los castillos, las texturas. Muy bien diseñado en ese aspecto. Pero hace un contraste brutal con los personajes. Los personajes al ser tan rollo caricaturescos y demás es como no parece que formes parte del mismo escenario. O sea, hay un contraste ahí bastante chocante. Eso lo hacen muy bien por ejemplo en Fable. En Fable los personajes son como caricaturescos y tal. Bueno, caricaturescos más bien como grotescos y todo eso tal. Pero tienen como sincronía con el escenario. Los escenarios son como también un poco más pronunciados, más locos, más tal. Como que hay sincronía visual en ese sentido. En este videojuego es como que me choca. Cuando estás combatiendo se te olvida. Pero digamos que ahí hubiese retocado un poco el asunto. Pero bueno, en resumidas cuentas este videojuego pues en términos de acción, en términos de pasar un buen rato pegando espadazos y tal. Te puede entretener un montón. Sobre todo está enfocado más para un público mayoritario. Para un público que digamos quiere sencillamente un título de acción, fantasía medieval y ese tipo de cosas. Y no complicarse la vida. O sea, si es lo que buscas con este videojuego te lo vas a pasar bien. Si buscas un juego de rol, no. Si buscas un juego de rol aquí las mecánicas son lo justitas y necesarias. La profundidad incluso de puzzles, como he comentado, es tan grande como hacer un círculo con un boli en un mantel. No tiene mucho misterio. Es un videojuego simple en todos y cada uno de los aspectos. Para algunos esto será un punto muy positivo. Para algunos esto será un punto muy negativo. Yo no lo hubiera hecho así pero es una cuestión meramente personal. Yo quizá hubiera preferido un rol algo más profundo. No te digo un Baldur's Gate pero lo hubiera hecho quizá planteado de otra manera. Pero repito, son gustos personales. Es un prisma meramente cuestión mía. En la caja de comentarios, por supuesto, si lo han jugado me gustaría que dejasen sus impresiones y opiniones hasta la fecha. Si no lo han jugado, pues hombre, yo entiendo que experiencia no podrán aportar mucha. Pero también pueden dejar sus impresiones sobre lo que yo he comentado en este video. Link en la descripción a Neva para que a partir de ahí compren ustedes todo lo que quieran. Y por supuesto les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.